Es mejor darle la puerta por la espalda. No! Paramos. No! No me puedo dar esa golpe. Otra vez pilla. Es que me pilla siempre, tío. No! Mía, descomposición. Estoy jodido. Este ataque siempre se mordida. No! No, más parries, más parries. No! 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 that's their revenge again me on the wall. That's right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! No me ha durado tanto, ¿eh? Los ergos, ¿no? Pues la verdad es que no me ha durado tanto, ¿no? Media hora el boss, tampoco mucho más, ¿eh? ¿Quién es ese? El creador.